vamos a probar el sistema de frenos ve que tal reacciona si inmediatamente reaccionan los frenos con 40 mil kilómetros asumimos que el vehículo ya cambió pastillas entre 20 y 25 mil kilómetros eso significa que dentro de unos 15 mil kilómetros más o 10 mil debe ya estar listo para cambiarle el siguiente juego pastillas voy a pasar